La actriz Eisa González es una de las artistas más polémicas en el mundo del espectáculo y en redes sociales donde no deja de sorprender a sus seguidores con fotografías que comparte. De acuerdo a la verdad, Eisa González nuevamente dividió opiniones al compartir en su cuenta de Instagram una fotografía en la que posa al natural, es decir, sin una sola gota de maquillaje. La instantánea fue bien recibida por sus fans, quienes aseguraron que Eisa González, luce una belleza inigualable, sobre todo al natural. Sin miedo a las críticas, Noelia revela las razones que la llevaron a convertirse en actriz porno. La publicación se hizo viral en cuestión de minutos por lo que sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad para reaccionar a la imagen, la cual superó los 150.000 likes. Y los comentarios, no se hicieron faltar, pues sus fieles fanáticos aprovecharon la foto de la actriz para elogiar la belleza de Eisa González. Actualmente Eisa González, se encuentra en Hawái en las grabaciones de la cinta, Godzilla vs. King Kong, y en días pasados, la actriz confirmó que se unirá al elenco de, Hope Sancho. A.U.C.